Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en una sesión más de Café Hugo y estamos desde Chihuahua con Iván Barreto, quien es el director de la Coordinación de Política de JETAR y el coordinador Gustavo Ríos Alcázar, que aparte son de la Ciudad de México, entonces no tienen acento de acá, pero sí estamos en Chihuahua. Entonces, bueno, pues vamos a platicar acerca de lo que ha venido pasando en la innovación gubernamental en esta administración de Chihuahua, ¿qué tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? Entró el gobernador el 4 de octubre del 2016. Ok, pues tiene dos años, un poquito más de dos años, pero bueno, los avances pues han sido importantes desde cómo llegaron a encontrar el estado, entonces cuéntanos cómo han estado. Pues es un estado que se encontró en bancarrota y saqueado por la administración pasada. Uno del primer descubrimiento, señal el gobernador, fue ver que solo había 22 millones de pesos para continuar la administración y como eso estaban todas las áreas. Y esta área, tan importante pero poco visible para muchos, pues estaba en condiciones similares. Claro. La infraestructura tenía un abandono de más de 18 años y servicios comprometidos a través de acuerdos ilegales. Ok. Ok. Y una de las primeras acciones que hicimos fue, primero, hacer un inventario de la infraestructura. ¿No? Hicimos un inventario de la infraestructura para tener un diagnóstico global y entonces tener ya los elementos que nos permitieran hacer una estrategia y saber por dónde empezar a poner orden en la casa. Claro. Claro. Entonces, el primer paso fue ver qué había y qué se debía. Sí. Pero a partir de entonces, ¿qué han estado haciendo? Bueno, también, para empezar, es una entidad de nueva creación. Sí. ¿No? Es una coordinación que depende directamente del despacho del gobernador. Ok. Aquí en el gobierno del estado están las secretarías, pero también hay tres coordinaciones. La coordinación de comunicación social, la coordinación de relaciones públicas y nuestra coordinación, que es la coordinación de política digital. Absorbió departamentos que estaban en la Secretaría de la Función Pública y se encarga de administrar básicamente la red estatal. Sí. ¿No? Administramos la red de transporte de datos, la red de voz y el centro de datos. Ok. Y que hemos creado también una área que se llama Interacción Ciudadana con el propósito de transformar la red estatal porque es el estado más grande y por ende también es la red privada más grande del país. Sí. Y ahí la cobertura en, pues en esta parte del país, como en muchas otras, es limitada. Sí. Y entonces en muchas zonas del país solo llega a nuestra red. Lo que hemos estado construyendo es su modernización para, en esos lugares en donde llega y llegaba con muy poco encho de banda, incrementarlo. Ok. Hemos incrementado, hemos modernizado ya la red en 15 municipios. Sí. Con crecimientos hasta del 15.900% en comparación a lo... Ajá, se dice fácil, pero sí ha sido un trabajo de poner orden. Sí. Primero entre los usuarios, entre las propias dependencias que coordinamos. Sí. Pero como lo hemos dicho también con los proveedores. Claro, claro. En el... Pues en esta relación de iguales, ¿no? Al final somos un cliente, pero un cliente que seguramente somos de los más importantes para cualquier... Ahora, porque también pues el estado aparte de que es muy grande la orografía es bastante complejo, ¿no? Entonces es un reto completo cubrir esto. Eso es casi como cubrir una buena parte de Europa, ¿no? Sí. En Chihuahua, como bien dices, el tamaño en cuestión de superficie es el estado más grande. La orografía, la cuestión climática nos afecta mucho. Por ejemplo, el viento, la velocidad de viento es una de las variables que tenemos que considerar cada vez que hablamos de un enlace. Como bien dice Gustavo, al inicio teníamos enlaces de 56 kilobits. Entonces, hoy ya tenemos enlaces que llegan hasta 2 gigabits. Sí, sí, sí. Entonces fue una revolución aquí en materia de infraestructura lo que empezamos a hacer. Sí, 56 es básicamente un módem. Sí. Sí, sí, sí. Uno de los viejos módem que los más viejos acordaban todavía que marcábamos. Había un ruido ahí extraño, etcétera. Pero entonces todavía llegaron con una infraestructura necesaria. Pues imagínate operar un gobierno estatal con 56 kilobits por segundo. Claro. O sea, cómo te comunicas con la Secretaría de Hacienda, con los ministerios públicos, con los sistemas de salud. Era un abandono y no tomar la importancia a lo que implica tener un buen ancho de banda para la operación diaria, ¿no? O sea, nosotros nos hemos, en las reuniones que hemos tenido con los enlaces de las distintas dependencias, no sé si ya sea por mi generación, pero de verdad se me hacía increíble cómo era, te doy la USB y a las 24 horas regreso por la USB. Sí, sí, seguro. Y estar transportándose en un estado que tampoco las carreteras son como, las distancias entre las carreteras tampoco son como las más cercanas, ¿no? O sea, ir 24, cada 24 horas por una USB, regresarla al centro de operaciones central y así. Y los gastos de viáticos. Claro, claro, era carísimo. Carísimo, ¿no? Un correo era imposible. Sí, sí, he oído esas historias. Pero, este, entonces, ustedes absorbieron funciones que estaban en diversas criterias, en Función Pública, en Hacienda, etcétera. Básicamente, dentro de la Secretaría de la Función Pública estaban los departamentos que ahora se integran en la coordinación. Y lo que hicimos fue hacer un redirexiamiento de sus propósitos. Sí. Ahora la coordinación tiene cuatro. Primero, nuestra misión es, nuestra visión es reducir la brecha digital en términos de acceso, uso y apropiación. Y para eso, una de las líneas de acción es usar la infraestructura propia. Sí. La infraestructura propia la administramos con cuatro propósitos. Incrementar la cobertura. Garantizar la disponibilidad de los servicios. Asegurar la información. Y la seguridad. Modernizar también la infraestructura para ese mismo propósito, ¿no? Y para eso, una de las líneas de acción que hemos hecho ha sido la modernización, la automatización. Sí. Y controlar toda la infraestructura dentro de sistemas que nos permitan monitorearla de manera permanente. O sea, que tienen un NOC aquí. Tenemos sistemas de monitoreo. Lo que, como bien platicábamos, al inicio fue un inventario para tener un diagnóstico. Se derivaron en estas cuatro estrategias que plantea Gustavo. Y después de ello empezamos a... Y una vez que teníamos el inventario de la infraestructura, empezamos a hacer el inventario de los procesos internamente. Empezamos a conectar los sistemas. Cada sistema que conectábamos iba acompañado de un sistema de monitoreo. Ahora tenemos tantos sistemas como infraestructura conectadas a un tablero que nos permite saber cuál es el uso de la red o el uso de los recursos de la red. Y podemos prevenir en materia de seguridad algún ataque. Podemos prevenir algún apagón de algún centro de datos. Y con esto hemos obtenido indicadores automatizados. Hemos conectado todos los switches, todos los enlaces de la red para que podamos medir el porcentaje de disponibilidad. Hoy nuestra meta es el 98.5% de disponibilidad de los servicios que esperamos. Muy bien. Y a nivel de proveedor. Me decía también que precisamente con esto están dando servicios de acceso a la población. Precisamente por la dificultad que a veces hay proveedores que no llegan a ciertos poblados. Pues es complicado, como ya hemos comentado. Pero que ustedes entonces ya están actuando, como en este caso, como proveedores de servicios a la población. No tanto como un carrier, sino más bien nuestro propósito. Cuando llegamos, la lógica era, si llega a esta oficina, ¿por qué no llega al parque de al lado, a la sala de espera, al hospital? Cuando solo llega a esta oficina en algunos municipios. Entonces, en esa lógica y en encontrar las respuestas, al encontrarlas se empezaron a hacer las acciones necesarias para hacer lo posible. Y de manera reciente, apenas el 6 de noviembre, arrancamos un proyecto que le titulamos Redvolución, que es la Redvolución Digital. Y gracias a la modernización de la red en 15 municipios, en 10 de ellos hemos podido abrir hasta ahora 94 sitios públicos con acceso gratuito a internet. De los cuales, algo que nos llena de mucho orgullo, es que no solo es abrir sitios públicos, eso cualquiera lo puede hacer, sino poner la infraestructura estatal al servicio de los ciudadanos. Y ponerle, perdón, ponerle infraestructura con una calidad óptima. Sí. ¿No? Tenemos puntos que van desde los 20 megabits por segundo hasta los 300 megabits por segundo por usuario. Sí. No es el punto que tenga esa capacidad, sino cada usuario que se conecta a estos puntos puede navegar con ese ancho de banda. Claro. Y también otro esfuerzo significativo fue que este proyecto, es producto de los ahorros que ha hecho la propia coordinación. No estaba de alguna manera presupuestado. El gobernador nos instruyó desde su toma de protesta ser reconocidos como un gobierno eficiente y eficaz en el manejo de los recursos. Entonces, gracias a efectivas licitaciones, en donde nos ahorramos el 52% y el 49% del estimado, con esa reclasificación de recursos se pudo haber. Se está materializando la modernización y desde luego el incremento de la cobertura. Sí, en un hecho sin precedentes, en más de 20 años de no licitarse los servicios, esta nueva administración empezó también a licitar y a abrir la competencia. Se licitaron los servicios, como bien comenta Gustavo, y se llegaron a decuplicar los enlaces, pasando de 500 megabits por segundo en servicios de internet hasta 2 gigabits en las ciudades principales y en materia de internet satelital, por ejemplo, pasamos de 1 megabit a 10 megabits por segundo. Ahí fue donde los decuplicamos y cambiamos la tecnología, pasamos de servicios de tecnología KU a servicios de tecnología K para la transmisión de datos satélites. Sí, muy bien. Y esta reorganización que comentan, que ahora depende de la oficina de gobernador, pero siempre hay como un debate o siempre se está uno preguntando dónde debería estar la oficina de tecnología, porque la práctica común es que esté por ahí en la secretaria de administración o la de hacienda o finanzas, o que dependa de la oficialía mayor, pero digamos dentro de lo racional que hicieron ustedes, por qué quedó junto a la oficina de gobernador, por qué depende del gobernador de esta oficina. El gobernador, si conocen un poco su biografía, ha sido un defensor del derecho a la información y la libertad de expresión desde diputado en el 97, que empezó su carrera legislativa a nivel federal, hasta su jubilación en el 2016, como senador de la República, ha sido promotor de este tipo de reordenamiento, primero jurídico, para potencializar el uso de, primero los medios de comunicación y con esta transformación, a raíz del boom tecnológico, como instrumento para la ciudadanización de la población. Entonces con ese enfoque y con poniéndonos como propósito la reducción de la brecha digital que abona a la construcción de ciudadanía, él decidió colocarnos como parte de su estructura central en una figura que aquí en el gobierno del estado al tener ese apelativo de coordinación es eso, coordina las distintas dependencias, en este caso a los distintos enlaces informáticos para hacer posible el cumplimiento de los propósitos que se nos han encomendado. Y la verdad es que también este esfuerzo también es de la coordinación precisamente de todas las entidades que también han puesto, primero es la voluntad y la inteligencia para hacerlo posible. Perfecto. Y bueno, pues, ¿qué nos espera a futuro aquí en Chihuahua? ¿Cuáles son los planes que tienen una vez que ya están en este proceso, digamos, de estabilización de las comunicaciones, etcétera? ¿Qué es lo que viene? Nosotros, han sido dos años de poner orden. Este año, como te decía, uno de los primeros pasos ha sido la apertura de los sitios públicos. Tenemos el propósito de seguirlos incrementando. Apenas hemos modernizado 15 y este estado tiene 67. Entonces, todavía nos falta la parte serrana, que es la más complicada. Estamos trabajando proyectos para armonizar nuestra red con una arquitectura abierta que permita también abrir o sacar como raíces, ¿cómo se dice? Ramas, más raíces de ramas, para que en algunas comunidades se puedan desplegar redes comunitarias. ¿No? También lo que estamos haciendo es, le hemos denominado el plan hiperconvergente de conectividad, que no sé si les quieres explicar cuál es el match del plan. Sí, bien, como comenta Gustavo, una de las estrategias que también hemos seguido es conectarnos a través de código abierto para que otra, para que cuando llegamos al punto se pueda usar esta infraestructura y otras entidades puedan conectarse. Claro, en una red que nosotros llamamos híbrida, en donde utilizamos la red pública de gobierno y pretendemos que redes comunitarias se puedan sumar y cada vez se haga más grande la red. Muy bien. Otra estrategia que planteamos en 2021 es el plan hiperconvergente de conectividad donde pretendemos actualizar el backbone, vamos a actualizar todo el backbone, todo el, digamos, la columna vertebral de las telecomunicaciones en el estado, vamos a incrementar los enlaces, algunos los tenemos a 6 megabits, de 6 megabits los vamos a pasar a 340 megabits por segundo para que con ello, digamos, tengamos una columna vertebral más robusta y podamos, a través de suscriptores y de radioenlaces, llegar a más comunidades y podamos radiar hasta el 98% del estado, del territorio del estado. Esa es nuestra misión, es una estrategia que también como comentábamos híbrida porque no solo vamos a poder sumar a las redes comunitarias, sino que se conjunta en las dos principales ciudades de Chihuahua que es Ciudad Juárez y la capital, tenemos red de fibra óptica, también vamos a conectar a los lugares donde no llegamos a través de enlaces satelitares y todo el backbone es a través de servicios inalámbricos. Muy bien, pues perfecto, la verdad es que pues ha sido un reto por supuesto, porque no solamente han abordado digamos estas carencias que había, sino aparte la reorganización propia del gobierno, etcétera, y bueno, el estado en el que encontraron la infraestructura, pero bueno, pues vamos a estar pendientes básicamente de lo que están trabajando porque Chihuahua siempre ha sido un estado importante en el país, es un estado histórico por supuesto, y además el estado más grande del país, la extensión territorial es inmensa, cuando uno habla de Chihuahua y lo ve en el mapa es un país por sí mismo, entonces, pues muchas gracias Gustavo, muchas gracias Iván por habernos recibido, por habernos brindado las facilidades para hacer todas las sesiones y por esta entrevista en particular, entonces pues vamos a estar trabajando aquí con el estado y pendientes que están, entonces síganos, veamos, seguramente vamos a encontrarlos en las páginas de la revista muy pronto y pues estaremos hablando más acerca de lo que está trabajándose en todo el país y en particular en el estado de Chihuahua. Muchas gracias nuevamente. Gracias, gracias. Y visítenos en nuestras redes. Sí, 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 bueno, están las redes que ya están apareciendo por ahí en pantalla, entonces bueno, vamos a estar seguramente al pendiente, entonces busquen los enlaces de Revolución, tenemos 94 sitios públicos con acceso a internet tan solo este año y en cuanto a la red como Revolución es rápida para todos los ciudadanos. Muy bien, fantástico. Pues gracias nuevamente. Gracias. Gracias y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego.